Un ruido bien grande para Coca-Cola, Amstel, Iscomar, Yunday, Seúl, Plavin, esta noche también con Rastad, Valentine's, Boulevard Austria, Cool Way, Aquarela Playa, Telepizza, Caballito de Mar y Foster's Hollywood, ¡un fuerte aplauso! ¡No! Por favor, toda la animación aquí, al escenario, porque llega el momento más fuerte de la noche, hay un productor y DJ holandés que ha sido y sigue siendo el número uno en toda Europa con una producción que todos conocéis y con un montón de temas que escucháis en Máxima en el 95.7. Él viene con, desde Holanda también, el MC más popular ahora mismo en el mundo, porque hoy hemos querido contar con la voz del número uno, ese, ¡put your hands up for Detroit! Está aquí esta noche y yo quiero que cuando vuelvan a Holanda, que será mañana, les digan ahí a toda la peña de su tierra que Valencia es la ciudad con más marcha del mundo. ¡Muy bien! Ahora sigue el fino, un fuerte aplauso para Peter Gelderblom y MCG en directo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! 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 ¡Y se regal de habrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!